Hoy les voy a compartir lo que como en un día vegano cuando tengo el periodo. Para el desayuno quería algo full caserito, entonces me preparé un hogao con tomate, cebolla, ajo, especias y le eché el tofu así como es mi gajao. Lo acompañé con arepitas de maíz y con un tecito de canela porque pues estos días he visto full el café porque a veces sí me da cólico y a mí nunca me da nada. Me he quedado con hambre y como había preparado arepas de más para los desayunos de estos días me comí una arepita dulce con anís y estaba brutal. Ya después tenía muchísimo dolor de cabeza, entonces me encerré a ver Netflix, me vi Merlina, me encantó y me serví un vasito de yogur de coco con chispitas de chocolate, salsa de frutos rojos y quinoa pop. Después vinieron a hacerme comidita, que fue al chino, con moneditas de plátano y ya al final del día pedimos un restaurante que hace rato queríamos probar que se llama Nimi's y les digo que es súper recomendado. Es un pita, pan pita, relleno con falafels, pero tú puedes poner el relleno que quieras y tiene muchísimas opciones. Yo le puse berenjena frita, papitas fritas, aparte pedí papitas fritas. Le puse también vegetalitos encurtidos y salsa de tahini y harissa que era un picante suave. Y eso fue todo. ¡Gracias!